No sé a qué tú estás jugando No me lo esperaba de ti Tus besos son de contrabando Solo sirven para mentir Pero lo sé Yo no creo en esa desde el 2012 Se lo pregúntaselo a quien me conoce Yo soy bien mala desde los 14 Y aunque la piel es de quien la grisa Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie Y aunque la piel es de quien la grisa Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie El último que montó cuernos Ahora vive en el infierno Fingió que era lindo y tierno Pero los falsos no son eternos Lo de nosotros ya no es interno Mi papi te dice yerno Tengo todo anotado en el cuaderno Si me fallas he atacado el gobierno Porque en la calle aprendí Que no todo el mundo está pa' ti Pero ya lo conocí Ya no pueden contra mí Ya yo no soy así Y ahora lo creo Ahora lo malandreo Así me tienen palabreo Pero lo sé Yo no creo en esas desde el 2012 Si no pregunto, hazelo a quien me conoce Yo soy bien mala desde los 14 Y aunque la piel es de quien la eriza Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie Y aunque la piel es de quien la eriza Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie Hace tiempo que ya no creo en nadie Hace tiempo que ya no creo en nadie De tanto que me hablaron feo Ahora tú me sigues y me escribes Pero yo ya no te leo Ahora tengo mucho dinero Y ando por el mundo entero Soy yo primero Los demás se odieron Ahora tú me llamas de noche A insultarme con tu reproche Pero tú no me conoces Evito un roche Y ponte pa' tu pose Ahora tú me llamas de noche A insultarme con tu reproche Pero tú no me conoces Evito un roche Y ponte pa' tu verlo lo sé Yo no creo en esa desde el 2012 Si no pregúntaselo a quien me conoces Yo soy bien mala desde los 14 Y aunque la piel es de quien la eriza Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie Y aunque la piel es de quien la eriza Y las palabras se van con la brisa Y tú me envicias Yo no creo en nadie No, no Yo no creo en nadie Crazy Town Music Didi, Jerry Si no te gusta no la escuches, bebé Esther Barbz Rompiéndola again No, no sincerely en nadie Y te 싶은데 La cabra es de quien la pusiste